¿Cuándo hiciste el click por los derechos de las mujeres? Con el primer Ni Una Menos, cuando salimos a las calles y me di cuenta que éramos un montón y que nos faltaba un montón de chicas que ya no estaban. La primera vez que hablamos en el colegio sobre el aborto, para mí no entraba en discusión un hijo sin quererlo. Cuando tuve que emigrar desde mi provincia, no veía chances de conseguir un trabajo para vivir mi transición a mi manera sin ser juzgada. Cuando veí el cuento de Virginia Woolf, un cuarto propio. Ella le fue sentado que las mujeres debía tener una mensualidad y además un cuarto propio. Cuando era adolescente, mis padres me acompañaban a la parada del colectivo y pasaron con un auto siflándome. Sentí vulnerable, pero sabía que no tenía la culpa. ¿Qué te hace el click hoy? Todavía las tareas de cuidado y de dianza y de la casa siguen cayendo sobre las mujeres. Pese a que hasta el día de hoy han habido muchos cambios favorables para las femenidades trans, creo que todavía tenemos que seguir para poder tener una vida mejor, una vida más digna. seguir luchando por los derechos para poder trabajar, seguir activa, tener acceso a todo lo que tenga que ver con tecnología y seguir luchando también por los derechos de los que vienen pisando fuerte dentro de la red. Este 8M hace el click.